¡Aplausos! 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 ¡Que venimos a cantar! ¡Los espíritus aplausos! ¡Aplausos! ¡A la río! ¡A la río! ¡A ti formar! ¡A Cristo! ¡A Cristo! ¡La, la, la! De la animación vamos a ver el porte del Mastel a cargo de nuestro presidente municipal voy a acompañar una alumna de la Escuela Centro Cárdenas y también un alumno de la Escuela Centro Cárdenas. ¡Contamos! ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!